Las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, en coordinación con la Policía de Morelia, incrementaron la vigilancia en varios puntos de la ciudad y sus alrededores con la finalidad de garantizar el orden público y combatir la Comisión de Ilícitos. El Subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, encabezan las diferentes movilizaciones desplegadas por parte de la Guardia Civil, donde se llevan a cabo patrullajes en calles, avenidas y caminos de terracería, así como recorridos a pie tierra entre la maleza de varios predios en las afueras de Morelia. Estas actividades preventivas se llevan a cabo en conjunto con el Ejército Mexicano y la Policía de Morelia, a fin de dar certeza y seguridad en toda la capital michoacana. Cabe destacar que José Ortega Silva supervisa las tareas que se desempeñan en todo momento.